¡Suscríbete al canal! Número 11907 del 12 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu supercance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados hasta de 100 mil pesos. El número ganador es el 0124. Repito, el número ganador es el 0124. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!